¿Qué es la obra de Judy Scott? Judy Scott fue una artista americana y su obra ha sido vinculada a una biografía donde sufrió todo tipo de incomprensiones debido a que se le diagnosticó un síndrome de Down. Estuvo separada de su hermana gemela por muchos años. Solo empezó a trabajar, hacer escultura en los 80, cuando entró en otra fase de su vida. Por un lado, sus obras no tienen título, nunca explicó cómo se deberían de exponer, no hay una narrativa, no son discursivas, sin embargo, hay algo en ellas que nos atrapa una y otra vez. Y nos atrapa porque tiene un sentido enigmático, tiene un elemento que hace que nunca podamos acabar de entenderlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!